no pero es tu cumpleaños y estamos aquí por tu cumpleaños y agradecer que es tu cumpleaños y que te estamos haciendo compañía que estuviera vos sola celebrándote el cumpleaños y comiéndote este montón de crepas qué pasaríamos si nosotros decimos ahorita nos vamos porque la ley nos dijo que éramos nacos no nos vamos no nos vamos aquí nos quedamos de la casa de la clave no nos vamos en que en cortar y pollo no yo no dado por favor sin gracias a pesar de que tenemos tantos compromisos en las oficinas aquí andamos apoyando porque no hacemos una cosa este las crepas lleva un procesito verdad entonces hagan fila ordenan su crepa y nos vamos a ayudar allá con la carnita porque no importa yo creo que de cualquiera de estos no la comemos que hagan así con diferentes ingredientes y lo que nos toquen no la comemos que usted cree que le gusta más la gente es que tiene razón la vez y la mía que lleve banana fresa coco y lechita por favor hay nutella es más que todo en la preparación porque aquí ya tenemos varias ya tiene las tortillitas sí pero nos vamos a estar esperando aquí tenemos que ayudar allá que pesada no te escuchas bien mexicana de todo dice chocolate caramelo leche condensada va a llevar y esa cosa se hace después tortilla ese líquido se hace puesto no 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 ya tenemos suficiente salada verdad alejandra y no 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 ya tenemos norma suficiente salada con la que tenemos ya nosotros bueno nos dijo salada y no que salada y qué culpa pues que en dios salada para mí nadie o entonces como una pizza una chicharrón y frijoles y queso y en la chicle el cumpleaños pero mejor no entera no entera no cualquiera lo que caiga usted de él sin dios confío en usted que usted es la mejor que espera que puede existir en el salvador así es que esperar y así se llama cierto mira ya en la gran vía he pedido una una crepa pero nombre ni sabor tiene hola la que viene en la gran vía hija y porque él así está diciendo que está mejor las de ya que la suya mire pues pero no como saborear te sabor y arte por eso se llama mire saborear te saborear te no había tenido que apoya esta niña aquel tiene sabor pero este saborear te saborear te saborear te saborear te yo me harto porque está rico me imagino como que fuera asistente personal verdad y así te tratarán ayudando porque el plan de la hija está ayudando la verdad que milagro pues la melisa yo que fue el hermano de la hiela ya estuviera ayudando también yo miro es que está perdiendo la crepa no a triste es que anda no es que la firma no es que la firma ay es que ya vino la mica ex amica por eso que sabe lo triste que raro que no ha venido como por eso a veces yo en la mañana escuché yo mejor dejé que salieran otras personas que van a actuar mejor que yo solo escuché en la mañana de la novela latito que entrando esta es la mía gracias qué amabilidad vaya ya tengo mi crepa ya no podemos ir hay alguien que la está llevando nomás pero vamos a ayudar hemos dejado allá las viejas los hombres pueden estar aquí llevando la crepa y ustedes vamos a la mujer vamos a ayudar allá gracias 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 no es por nada pero está bonita esa decoración demasiado me voy a tomar una foto ahorita como nosotros no me esperamos la crepa la puede rolar también con todo no porque sabe santi se va a quedar pues anda ay santa ah tiene calor está esperando a Giovanni usted que piensa ay culumpe el amor está esperando a Giovanni si 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 por eso ya viene la melisa ya está la melisa vamos a tirar la posa de la llorona vamos a tirarla la posa si es la de Julio si por eso que Julio mire me fue a decir allá que si va a quedar mejor él a Nayeli ian a pedir para ella como alguien que va a pedir para ella primero antes que nadie bueno cuando la traigan todos modos son así va a ella antes que nada si 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 hola que tal hello melisa hola hola que tal no soy el único no soy el único a ver le dijimos pues tal vez viene para que vea que si es cierto ah es que si me parece bastante cuando era colochita ella cuando era colochita ella ahorita esta colochita ah no 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 eso no es lo único es lo único es cierto pero ahí en la cara así es cierto casi que hasta la factura ajá melisa cuánto tiempo viene toda la tarde se va a quedar aquí con nosotros en la noche también 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 a la deja que quede abuelita le permiso a la bolita ya y te quedo pues mañana pues sí vaya ajá usted viene después su mamá sí está con la mexicana pero ya llegó aquí al salvador 4k yo pensé que había venido ustedes y ella estaba a moler se le consiguió a la mexicana usar el carrito para ir al molino otra vez ajá 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 y abrimos lástima que con una mano cuesta comer esto ahí ella tan bonito y ahora que ya se va empezando está rico como vamos con el perigüe hola qué querías no me dijo a mí por voy a comprar y más que de esto había pues jenny le buscándola y esto que tal día o te creyeron no nada no 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 pero pero me voy corriendo pero el dogán yo no he visto se acabo de subir es que se va para dar vino porque se va para Santa Ana no te creo que nos va a quedar el doc yo le voy a parar, le voy a parar para, para, para yo quiero ver a la Vic y no va a ir pues digo no va a quedar pues y no va a quedar pues oiga viste mi nombre voy con una que está de allá y me va a llevar yo no sabía de que cumpleaños no sabía no le dijo la Nayeli la Nayeli no le dijo el cumpleaños si va pero que íbamos a hacer algo o no pues la Nayeli Nayeli no invitaste al doc Nayeli con razón yo había resentido con razón y no nos habló el doc